Bueno, la zona de Plaza Italia, ustedes ya saben, habitualmente es un caos, es una zona de mucho tránsito, pero en el día de hoy va a ser peor. Hoy se presenta el libro Sinceramente, y sinceramente va a ser un caos. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va, Lapo? Buen día, hola, Roxy. Sí, sinceramente, ya arrancamos. Complicados, porque como podés ver, la avenida Sarmiento ya está prácticamente imposible. Le han dejado apenas dos carriles que se pueden utilizar solamente en el tránsito si uno viene desde Plaza Italia y va hacia la avenida del Libertador. Es decir, desde la avenida Santa Fe hasta la avenida del Libertador. En el sentido contrario, están permitiendo pasar a los autos. Si vos venís por la avenida del Libertador, llegás al Monumento de los Españoles y doblás a la derecha por Sarmiento. Pero cuando llegás a la Embajada de Estados Unidos, aquí en la calle Colombia, otra vez hay que doblar. Y allí podés por lo menos buscar la avenida Serviño, pero no mucho más. Así que hay que olvidarse, te diría, prácticamente de la avenida Sarmiento, porque allí está el armado de la pantalla para la presentación del libro de hoy, que va a ser a las 8 de la noche, pero ya a las 6 de la mañana estaba con esta estructura prácticamente ya montada, con lo que la avenida hoy no es de ninguna manera una alternativa. Hay que pensar en esto, va a haber movilización, va a haber militancia, va a haber colectivos que van a traer a la gente hacia este lugar. Va a haber un operativo de seguridad impresionante realmente, que se terminó de coordinar en las últimas horas con la policía de la ciudad y con la seguridad privada y la seguridad de unidad ciudadana. El partido político de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que son los que se van a encargar de ver quiénes son los que pueden llegar al interior de la Feria del Libro, quiénes pueden llegar a la Sala Borges, que es el lugar en el que se va a hacer la presentación a las 8 de la noche. Y todo eso ha llevado un armado estratégico importante que terminó de cerrarse a última hora de ayer con algunos detalles y con algunas internas complejas. Lape, vos sabés que en un primer momento se había hablado de que no hubiera ningún tipo de presencia de la prensa dentro de la Sala Borges y esto había generado algún tipo de rispidez entre los organizadores de la feria, los que representan a Unidad Ciudadana y a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y la editorial incluso, sobre la posibilidad de difundir lo que va a pasar en la Sala Borges hoy. El acuerdo, en principio, ha sido bastante escueto. No se pueden ingresar cámaras de televisión, no va a haber registro de cámaras de televisión, pero en principio podrían entrar algunos periodistas que después contarán qué es lo que pasa dentro de la Sala. Para el resto todo va a ser seguirlo por pantalla gigante, a menos que seas uno de esos mil invitados que consiguen el acceso a la Sala Jorge Luis Borges, que es la sala más grande que tiene la Feria del Libro. Va a haber dos pantallas, no solamente esta que está a mis espaldas, sino otra más en el interior de la Feria del Libro para que el resto de los visitantes, los que no puedan entrar a la Sala Borges, insisto, pero estén dentro de la Feria, también puedan seguir las instancias de lo que va a pasar hoy a las 8 de la noche. Algo que obviamente tiene mucho más de acto político que de presentación literaria. De hecho, si uno lo pone al lado de monstruos de la literatura que han estado en esta Feria del Libro a lo largo de los años, nunca hemos visto una situación así, aunque hay personas que han ganado el Nobel de Literatura y que son seguramente el objeto de deseo de muchísimos fanáticos de los libros. Esto va por otro lado, me parece. Mucho más un acto político que una presentación de un libro. Gracias por ver el video.